¿Sabías que este señor se llama John Knepper y es el inventor de los logaritmos? Ahora que ya sabes quién es, quizás quieras tener algo más que palabras con él. Pero no te preocupes, yo me llamo Carlos Romero, soy profesor de matemáticas y economía y en este vídeo te voy a explicar qué son los logaritmos de la manera más sencilla posible. ¿Empezamos? Lo primero que debemos saber es que existe una relación entre los logaritmos y las potencias. Recordemos que una potencia, x, es el resultado de multiplicar un número varias veces por sí mismo. Por ejemplo, si tengo 2 a la cuarta, lo que voy a hacer es multiplicar 4 veces el 2 por sí mismo y cuando haga esa cuenta obtengo el resultado final que es 16. Con los logaritmos lo que hago es cambiar el foco. Ahora no queremos calcular el resultado final, 16 en este caso, sino que queremos calcular un exponente al cual tenemos que elevar un número para que el resultado final sea 16 y eso lo expresaremos de la siguiente manera. y es igual al logaritmo en base 2 de 16. Cuando vemos escrito esto, tenemos que leerlo de la siguiente manera. y es el número al que hay que elevar 2 para que dé 16. La expresión matemática 3 al cuadrado igual a 9 la podemos escribir de forma logarítmica. Sería así, logaritmo en base 3 de 9 igual a 2. En este caso, la base de la potencia, que es 3, es también la base del logaritmo y se escribe aquí, justo después de la palabra log. En general, una expresión b elevado a y igual a x la podremos escribir de forma logarítmica de la siguiente forma, logaritmo en base b de x igual a y. Pero ojo, no todo es exactamente igual que con las potencias. Con los logaritmos no podemos tomar bases negativas, con lo cual b siempre va a ser mayor que 0. Y tampoco puede ser b 1, o sea que tiene que ser distinto de 1. La razón por la cual b tiene que ser distinto de 1 es bastante lógica. Si yo considero la potencia 1 elevado a z, ese resultado siempre va a ser 1. Da igual el valor concreto que tome z. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el logaritmo en base 1 de 1, porque es el único que se puede calcular además. Y además, si lo intento calcular, resulta que hay infinitos valores, infinitos números z que lo cumplirían. La razón por la cual la base debe ser mayor que 0, te la cuento al final del vídeo y es una cosa bastante importante, como verás después. Cuando la base del logaritmo es el número e, que es un número irracional aproximadamente 2,7, 1, 8, 2, 8 e infinitos decimales después, pues cuando la base del logaritmo es este número, entonces estamos hablando de logaritmos neperianos. Y en vez de escribir logaritmo en base de 5, directamente escribimos ln5. Cuando vemos este símbolo ya sabemos que la base del logaritmo es el número e. Vamos a ver algunos ejemplos fáciles. Logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 elevado a 4 es igual a 16. Logaritmo en base 10 de 10 es 1, porque 10 elevado a 1 es 10. Y esto en general se cumple con cualquier base. Logaritmo en base b de b siempre va a ser 1. Logaritmo en base 6 de 1 es 0, porque 6 elevado a 0 es 1. Y esto también se cumple. Logaritmo en base b de 1 es 0 siempre. Y por último, logaritmo en base 3 de 27 será 3, porque 3 elevado a 3 es 27. Una regla general que podemos sacar a partir de estos ejemplos sería que logaritmo en base b de b elevado a c es c. Y esto es muy obvio. ¿A qué número hay que elevar b para que dé b elevado a c? Pues es c, obviamente. Veamos algunos ejemplos más complejos. Logaritmo en base 2 de 1 medio es igual a menos 1, porque 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido de 2 elevado a 1, que es un medio. Logaritmo en base 10 de 0,01 es menos 2, porque 10 elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido de 10 al cuadrado. 1 partido de 10 al cuadrado es lo mismo que 1 partido de 100 y 1 partido de 100 es 0,01. Similar a la regla anterior, podemos extraer otra regla general. Que diría que logaritmo en base b de 1 partido de b elevado a c es menos c. Recordemos una regla importante de las potencias. La raíz cuadrada de a la podemos expresar como a elevado a 1 medio. En general, la raíz enésima de a la podremos expresar como a elevado a 1 partido por n. Y más general, la raíz enésima de a elevado a m lo podremos expresar como a elevado a m partido de n. Aplicando esta propiedad tenemos que logaritmo en base 4 de 2 es igual a 1 medio, porque 4 elevado a 1 medio es lo mismo que la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, 4 elevado a 1 medio es 2. Uno más difícil, logaritmo en base 100 de 0,1. Esto da menos 1 medio. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues bueno, si elevamos 100 elevado a menos 1 medio, eso es lo mismo que 1 partido de 100 elevado a 1 medio, que es lo mismo que 1 partido de la raíz de 100, que es 1 partido de 10, y por lo tanto 0,1. Por último, si te pido calcular logaritmo en base 2 de menos 2, algunos dirán que menos 1, pero es incorrecto. Como acabamos de ver, 2 elevado a menos 1 es un medio, y esto es 0,5, no menos 1. Por lo tanto, no existe ningún número real z que cumpla que 2 elevado a z es menos 2. Es decir, no se pueden calcular logaritmos de números negativos. Un momento, dirá algún alumno o alumna perspicaz. Logaritmo en base menos 2 de menos 8 es 3. Si aplicamos la definición, menos 2 elevado a 3 es menos 8. Y es verdad, pero recordad que cuando os di la definición, dijimos o establecimos que b, la base, tenía que ser mayor que 0, y menos 2 no lo es. La razón por la cual no podemos calcular logaritmos de bases negativas es que algunos se podrían calcular y otros no. Y esto crea una complicación. Logaritmo en base menos 2 de 2 no se puede calcular. No existe ningún número real tal que menos 2 elevado a ese número de 2, por ejemplo, menos 2 elevado a 1 es menos 2, y menos 2 elevado a menos 1 es menos un medio, que es menos 0,5. Pero hay otros logaritmos también simples, como por ejemplo, logaritmo en base menos 2 de 4, que sí se podrían calcular. En este caso sería 2, porque menos 2 al cuadrado es 4. Como he dicho, si la base es menor que 0, algunos logaritmos se pueden calcular y otros no. Entonces, si esto se permite, los logaritmos pierden algunas propiedades muy interesantes que los hacen útiles. Y por lo tanto, vamos a exigir que la base siempre sea mayor que 0. Cuando el amigo John Knepper definió los logaritmos, lo hizo precisamente porque las propiedades que tienen y que te explico en este vídeo que sale a continuación, eran muy interesantes y muy útiles. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya quedado clara la definición del logaritmo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.